Mira la pelota que robó Martínez, no había falta, le quedó para Tormir al arco De cerro largo, apareció otra vez Leandro Tormir, que buena la jugada La pelearon en la mitad del campo de juego Liverpool quedó esperando una falta que el árbitro entendió que no existió Y apareció Tormir ahí, ahí en las que queman Para sacar un remate bárbaro abajo contra el caño a la derecha de Lentinelli Para poner a los 28 la apertura Gana cerro largo en el Goyanola, 1 a 0 Un unipersonal extraordinario, fuera de serie de otro partido de este futbolista Que por algo es el distinto del equipo Arachan El número 13, Leandro Otoromín, un clase A sin dudas Amagó para acá, amagó para allá, quedó la cintura y después sacó un disparo impresionante Inatajable para en el peor momento del equipo locatario poner en ventaja a la Sur y Blanca Va Mauro Stoll, ángulo de la principal hacia el arco del centro, hacia el partido Fueron Melo, desde allí Mauro con pierna derecha a la paleta, el primer escalón del área Hay un taco de Manuel Stoll El brillante de Chorio, el diferente de Chorio, el que nos pedía a todas un centro Apareció para poner la piernita y marcar a los 19 el segundo para cerro largo Creo que a esta altura me atrevo a decir para liquidar el partido En diferente de Chorio, apareció Lucas para gritar el segundo Y en un momento clave del partido llega este gol marcado por Di Chorio que la peleó absolutamente todas Va permanentemente, exige por arriba, por abajo, lo empujan, lo faulean Lo agarran de la camiseta, del pantalón Pero Lucas Di Chorio hace siempre lo imposible por tomar contacto con la pelota Acá se desprendió de su marca y apareció de frente, prácticamente dentro del área pequeña Para arrebatar corto tras el saque de esquina y poner el segundo gol Repito, ¿no? En un momento crucial del encuentro Donde Liverpool se había lanzado prácticamente masivamente al ataque en busca del tanto del empate Bueno, ahí está Martín Bueno, Martín Bueno y Santiago Pai Ahí está, Martín Bueno y Pai son los que van a ingresar para jugar ¿Qué? Los descuentos, aquí está, aquí está, aquí está, sí Chorio, Cayetano, Cayetano, ¡Gol! 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 Este cerro largo, aunque el Cayetano la va para arriba Para golear, para la tarde soñada Para ver que en el fútbol no hay imposible Un cerro largo que hoy dejó el alma en la cancha Que jugó principalmente el segundo tiempo de vientes apretados Que no lo dejó pensar a este equipo de Liverpool Aparece un hombre de melo Aparece Cayetano Lo empujamos todos para que cerro largo a los 44 Marcar al tercero y termine goleando en el coche nola Un partidazo en el segundo tiempo del equipo de la chan Impensado para quienes vimos unos pálidos primeros 45 minutos Donde increíblemente mereció mucho más el equipo de Liverpool En el segundo tiempo hubo tramos en los cuales el equipo locatario Le pasó por encima al negre azul Y ahora Cayetano le pone broche de oro a la frutillita A la torta con este cabezazo impecable Preciso, inatajable A la derecha, arriba de Lentinelli Para marcar un 3 a 0, ¿eh? Que muy pocos imaginaban se pudiera concretar ¡Sí!